Más, te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Vas, ahora que te encuentro en el camino no pienso parar No hay puerta que no se abre en este mundo si aprendes a amar Solo hay que confiar, solos nunca más Suma tu voz y escucharán Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar En cielo das, mira el cielo, porque el cielo te podrá ayudar Tu respira, grita miedo, la respuesta pronto llegará Voy, girando por la vida enamorado busco mi lugar No voy a rendirme, voy a confiar, no voy a lograr Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Ya, es tiempo de mirar hacia la luna no lo pienses más Hacer un mundo nuevo sin mentiras vamos a soñar Solo hay que confiar, solos nunca más Suma tu voz y escucharán Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Si dudas, mira el cielo, porque el cielo te podrá ayudar Tu respira, quita el miedo, la respuesta pronto llegará Tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas, cambiemos al modo amar Si dudas, mira el cielo, porque el cielo te podrá ayudar Tu respira, quita el miedo, la respuesta pronto llegará